¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que sí sabemos es que es un reinicio Y que Batman tiene un año y pico, casi dos años Siendo Batman, siendo Batman Y pico, o menos de dos años Periodo de tiempo que no es definido El pico es una unidad de medida que nomás se dice en República Dominicana ¿Saben quién es el actor? Porque yo no sé Ana sabe, sabemos que ya no es Ben Dice Ana que es tu novio el nuevo actor ¿Cómo se llama? Bye, bye Chris Evans También ese es mi novio ¿Puedo decir? Sí, di el nombre Ok, sorpresa Johnny Depp Johnny Depp Yo quisiera que Johnny Depp sea Batman Y que Catwoman sea Angelina Jolie No lo diga 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 Angelina Jolie Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Yo lo voy a ver cuando estoy editando No lo quiten No lo diga Angelina Jolie No lo diga Angelina Jolie Policía Policía ¡Hazla! 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 ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Ah, tú tienes que ver lo que hizo ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hazla! 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 ¿A quién le mame? Tú puedes seguir hablando por la vez En Gotham Ajá, el papel de acertijo Ajá, el papel de acertijo ¡Masiado duro! ¡Top! ¡Wow! ¡Mira! ¡Ay! ¡Metira! Son como los pandilleros con con y nada No, los seguidores de Joker No va a comunicarme contigo No lo reconozco todavía al actor ¿Quién es el Batman? Catwoman ¡Uy qué lindo! El Penguin Está buena esa tipa Ese Batman se ve como oscuro, como emo ¡Tira! 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 ¡Ey! 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 ¡Qué linda! Me gusta que la pongan así, como morenita, como... Morocha ¡Wow! ¡Aprima, cual! ¡Tira! ¡Soy la venganza! El batimóvil ¿Qué? ¿Puedes volar esto? No, yo pensaba que era el batimóvil Que estaba en el aire Todo pasa demasiado rápido Alfred, sí Vamos a tener que verlo parado Ay, ¿qué pasó con Alfred? Es el mismo Es el mismo Es el mismo ¡Wooow! ¡Que tú tienes que! ¡Wooow! ¡Qué patrón! ¡Wooow! ¡Qué duro se ve! Todo se ve como tan Sí Imponente Pero no me lo enseñaron sin la Algo que yo quiero resaltar Es que yo conecté un diálogo Cuando él dijo Soy la venganza Y una escena Donde él está golpeando No se ve a quién Y se ve Gatúbal atrás Como deteniéndolo Exacto Como con pánico Como con pánico Exacto Como con pánico Quizá puede estar cegado Por algo Solamente Exacto Que él está cegado Por buscar la venganza ¿Por qué si él dice que soy la venganza? No, y para estar tan tranqui Y tan airado Exacto Batman solo es la justicia Batman no hace las cosas por hacerlas así No, si es Batman el que... La justicia Exacto Incluso cuando Superman tuviste en el... Injustice Sí, que lo estaba deteniendo No, no haga eso Exacto La justicia dice esto Dice esto Y si él dice Soy la venganza Es que hay algo muy grande detrás Algo tiene mucho peso Exacto Dislocar a Batman Y sacarlo de su... De su casilla Por eso Para mí Ah, no me hagas Vimo Injustice Y mataron... Ay, perdón Yo iba a hablar de la inteligencia emocional Ah, ok Sí, muy demasiado fuerte O sea, aparte de su inteligencia De que él es intelectual Y todo eso Él maneja muy bien sus emociones Claro, claro No se deja llevar así tan fácilmente Exacto Pero como yo quería decir Vimo Injustice Robin mató al otro Robin No me acuerdo el nombre Aún con él muerto Él siguió la justicia Le dolió demasiado Y siguió su justicia Su justicia Pero aquí se ve como que Él dice que soy la venganza O sea Algo Está muy ídolo Algo muy grande Lo que pasa es Tenemos que separar El Batman de Injustice Sí, yo sé Con este Porque puede que este Batman Tenga como que Una versión distinta Que de hecho Batman Y disculpa que te interrumpa Se suele proyectar siempre Como un hombre elegante Así fuera del traje Elegante Como serio Y este se ve como acabado Como... Como se dice Como emo Como... Acabado Como sad Como descuidado Se ve como más oscuro Más frío Como lo pasó con el Joker Fue así Fue como un tono Cambiando su personalidad Como... No, porque hay varios Joker Y tienen diferentes personalidades Pero este último Joker Fue como tú dices Más depresivo Oscuro Ajá, entonces puede que este Batman Lleva una línea similar a esa Como... Mira, tú ves el Batimóvil Se ve más sencillo Como que todo se ve como... Es como que él tiene No se ve nada de lujo Porque tú ves... El Batman se ve barato Ajá, todo así como... No, se ve barato No, se ve más sencillo Pero... Pero... Aguanta su Batman Sí, sí Pero tú sabes que el otro Batman Es como... Como... Yo soy rico Fino 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 Cara y fino No se lo puedo mostrar No se ve la humildad No se ve la humildad Entonces vamos a ver el trailer pausándolo Ok, eso ya lo vimos Que no se sabe si se de Rear Yo dudo que se sea de Rear Ajá No se mueva Con él en el show A la agarrar Ajá Ajá Si mueves un dedo Gai Sense ¡Bum! La para, el mejor Nadie que me hable en contra de Gai Al parecer Para ahí de pronto Al parecer el enemigo principal Porque apareció el pingüino Y batallando con... Con Batman Con Batman Entonces yo pensé Que el enemigo principal Cuando vi eso Era el acertijo Pero no se sabe Porque el pingüino El pingüino salió Pa'l de veces Pero también También Él hace alusión a acertijo Dice Hay un bajil de pólvora Y acertijo es el mechero Es como quien la enciende Él está hablando Pero el que está detrás de eso Ajá El que está detrás de todo Lo que está pasando Él es como el centro del problema Probablemente sea así ¡Dios mío! ¡Ey! ¡Woo! 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 La señal de James Gordon Con esa luz aparece en el cielo Seguro por favor Aparece en una cucharita Es un día Es un día Es un día Es un día No, venta Es un día ¡Ey! ¡Dios mío! Yo lo vi en el otro Pero ahora es como que le pretenemos atención ¡Qué duro! Cuando aparece Porque yo Entraron en panico Entraron en panico Él habla ahí con alguien No lo presento No se parece acertijo Tú viste que se lo llevaron a la policía Seguramente ese no era acertijo Puede ser otra persona Que esté ¡Qué complicidad! ¡Qué complicidad! Si nos vamos a la teoría que tenemos de que acertijo es el principal Cuando se llevaron al hombre Que dijimos Ese es un acertijo Cuando viene a ver si era Y desde la cárcel Él es tan tan genio Que de la cárcel Como puede ser parte de su plan Si no es un sádico Exacto Otra cosa Desde un principio se muestra a Batman Mira, él está como Desde un principio revelado Él tiene una mirada muy fría Con un cegado Sí Tiene una mirada muy fría Entonces, mira Puede también que sea la razón por la cual no nos muestran su cara Porque al principio cuando se lo llevaron No mostraron su cara No Ni aquí tampoco Pero la contextura física Es distinta O sea, del cuello para abajo Cuando lo mostraron en el café Se parece No Se parece Pero él aparece otra vez Los diálogos ¿Qué hiciste? Mira Está cegado Pero se ve así como El acertijo es el fósforo Exacto Sale alguien Está bonita Está dura Este parece Alfred Pero mira Y ahí sabemos Ponle pausa Y ahí sabemos Que desde un principio Él está cegado Pero ahí está Alfred Entonces Alfred No es el detonante Por el que él se O mucho tan así Pero también Puede que me lo muestren ahora Para matarlo en la película Es que ya él se ve Y como hace rato Él se ve desde el principio Buscando venganza Desde el principio Yo dije que Quizá le mataron a Alfred Pero él le está advirtiendo Y le está diciendo Mira Si esto sigue Si esto sigue Pronto no le quedará nada Como dando alusión A que Ya le han quitado algo Demasiado No sé No sé Pero qué Porque su padre Él no tiene hijo Hay que ver su razón Quizás haya sido Una mujer O no sé Seguro le ha notado la madre Cuando uno Cuando la mata No, no han visto Ninguna mujer involucrada No No Se le hicieron así Se le hicieron así No, estoy hablando de de antes Porque está así Desde el principio Recuerden que tenemos que Abrir la mente A que Este es un nuevo Batman Que puede ser Cosa que no sabemos Exacto Pero el Dabu Cuando venganza Desde el principio Se parece A Terminator Y no sabe Que él se me parece Al que hizo la película Del Joker Un poquito Esa vibra Exacto Al actor Joaquín Fence Ajá Mi teoría es Yo creo que a Batman Le inventaron la madre Y él está Le hablando de su mamá O sea, cuando te hablan de tu mamá Y más de tu mamá Darme antes Eso no se puede Ve, los pecados de mi No más mentiras O sea O sea Es alguien Quizás Quizás el acertijo Michel Oíte Quizás el acertijo Oíte Le estamos dando vaina a Batman Quizás Tiene que ver algo Con el papá de Batman O los Wayne Porque por ejemplo Mira, los pecados de mi padre Y yo Yo veo a Gotham Espérate Yo he visto a Gotham La serie Y en la serie también La compañía del papá de Batman Batman no sabía Está involucrada Con un negocio malo De la la ola Sería Sería Pues si el Si el acertijo Está Inculpando a Batman Por lo de su padre Puede que el acertijo No sea de que Villano a villano Sino Un antihéroe Porque te en contra de Batman Pero no de que Que está de que Queriendo hacer mal Porque si ese es el motivo de él Él está como quien dice Defendiendo Tiene un motivo Oye, no sé en contra de algo malo Exacto Y también puede hacer que Eso es pecado De su papá Le hayan afectado a él De alguna manera Y ella Y él quiera Y él quiera Arreglar eso Y eso no está mal Exacto Defendiendo a su punto de vista No me importa lo que me pase Ya tú sabes O sea Que él te ha entregado a lo malo El coro de la maldad No, míralo ahí con el maquillaje Debajo de la máscara Se ve muy duro Él parece malo Un dato a dar de esto Es que siempre En la película por ejemplo De Ben Affleck En las anteriores Cuando se ve El Batman sin la máscara El maquillaje no se nota Y aquí sí se nota Como que Un toque más realista Me has apegado a los cómics Oye, todo el mundo Alfred, Catwoman Todo el mundo Está revelado ese Batman Me recuerda a Superman Y Justice Cuando estaba todo el mundo loco Cálmate Yo puedo hacer Lo que yo quiero Si eran policías Que le están disparando No, no, no Gafiosos Sí, sí Gafiosos Guau No hay gente Es el del pingüino Bambi A toda récord En el batimóvil Esos son policías Eso sí Eso sí Parece como que Lo están persiguiendo Todo el mundo Todo el mundo Mira, parece que No, parece Mira Al parecer Su nombre Ha sido perjudicado De alguna manera Su reputación Quizás Por el diálogo Que dijo ahí Como que Lo está involucrando En algo Que él no es Tú no viste La manera que dice Que no más mentiras Como que lo está perjudicando A él A su persona Exacto Porque ahí dicen Todo lo que dicen De ti es cierto Parece ser Que lo que dice Esa mira es cierto Puede ser lo más Perdón Si un político No sigue Pero cuando se habla De mentiras Y político Como que tiene relación Entonces El papá de Batman Era político Bueno Tiene la compañía Y la política Dentro de Gotham Entonces Cuando viene a ver Lo que decimos Si está en contra De ciertas cosas Que hizo su compañía Y lo quiere destruir Entonces Ahí se refiere Con las mentiras Que no más mentiras No más esto Está todo sucio ¿No? Tú me entiendes Sucio Así Más simple Mira Las olas a Aniceleno También Se le ve muy crudo La colorización También Está muy oscuro Sí 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 Exacto Madre Qué loco Eso está muy loco Y quizás puede ser acertijo Si la gente está en pánico Mira Los policías Ese es cuando viene a ver James Gordon Aunque es moreno No, está muy feo No, es que No fue así No está Así No, no Esa escena hay con la cita Que a ti se me recordó Al Joker De Joaquín Dice él Dice Mira, se parece a un G Mira, está llorando Está llorando Lo está volviendo loco Sí, va a ser como un Batman Como más Y más sentimental Sí, más sentimental Lo está volviendo bravo Y sus expresiones Son como De mucha frustración No creo No, no, no No, no, no Esa casa no trabajó por su puerta No, es más sencilla Mira, mira Ese plano está épico Mira lo que yo te digo Mira esto aquí Mira 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 Y él bajó al No Ese es el título Ah, hombre Qué heavy Qué duro Qué duro Qué duro Qué duro Ah, wow Loco Pebrísimo Bueno, en realidad Si me preguntan Qué yo espero de la película Yo quiero ver Si lo han mostrado Y se me escapó No sé No nos dimos cuenta O qué sé yo El detonante Es el por qué Sí, obviamente tienen que Si es que lo mostraran Como puede que lo mostraran Y ya No creo que Hay muchas teorías Pero No sabemos Exacto Tal vez él es acertijo Pero que hasta que no veamos la película No podamos entender De qué trata Porque vemos a Alfred vivo Vemos que Hay como mucha mentira involucrada Puede ser lo que dijo Samira Que involucre a su persona Y él quiera demostrar De una manera no correcta De que Tú sabes Por impotencia o lo que sea Hay que ver Pero no creo que en el trailer Le hayan mostrado Pero lo que sí sabemos es que Algo característico de él En esta película Que no se ve en los otros Batman En su personalidad O sea, él se ve más influenciable Más débil Mentalmente Y eso es algo que pueda O sea, sea un factor importante En todo lo que está pasando Hola Es Robert Pattinson Este Robert Pattinson El que hace Crepúsculo Pero que es reconocible Que conste Que así como Es el que hace Crepúsculo Sí El que hace Crepúsculo Pero es que él se ve Se ve muy diferente He visto algunas cosas Y me da miedo verlo No, me ofende Déjeme decirlo Yo soy de los que apoyan Tengo que verlo para criticarlo Pero Exacto Lo poco que he visto Me hace ver Como que es como un vampiro De que brilla Hay que resaltar Su cambio físico Y Como el Joker Que tuvo que rebajar Y todo eso Lo hizo para el personaje también Y que antes de esa película Él actuó en otra película Que tuvo que rebajar también Para Muy buena la película Que no me acuerdo el nombre Lo sigue Lo sigue mucho Y tú vas a ver Wow Pero de verdad Yo lo sigo Y yo no lo reconocí Soy fan de Crepúsculo Que sea un disparate Para mucha gente Pero para mí no lo es Y Está muy diferente Oye Que cuando tú Él tuvo que durar mucho tiempo Viendo documentales De caballos muriendo Y cosas muy trágicas Para él Al igual que el pianista La apariencia En un personaje Muchas veces dice mucho Como dice Andy Que Batman siempre está pimpiado Que se le ve Se le ve que tiene su dinero Entonces Este La apariencia De este Deja mucho que decir De su personalidad Y tú sabes Que Batman también Tiene como un ego Soy Batman Sí Y este no No, él lo tiene Soy la venganza Él lo tiene Pero se ve así Como que no le importa nada No, no le importa nada Eso es lo que más da curiosidad ¿Quién hizo? O qué? O por qué Batman cambió de esa manera? Una cosa es que Alfred Y Catwoman Se lo dicen Oye Bájale algo Porque te va a ir mal Yo estoy con Samira Con eso Un rebelde Ajá La actitud está muy diferente Seguro eso es lo que está buscando Acertijo Que él Que ocasione caos Y más caos Cuando fue a visitar Al que parece ser acertijo No sabemos quién es Como ese Él se esperó Y le dio el cristal También puede ser También puede ser Como que es un Batman El cambio de personalidad Que tiene Porque se ve como que Él llora En una parte Yo veo Se le ve No sé cómo lo Aguado El cambio de personalidad Que tiene De ser una gente Muy mentalmente estable A estar descontrolado Totalmente De su sentimiento Se lo frustra ¿Tú crees que involucren Al Joker De Joaquín De Joaquín ahí Si aparece una pantilla Con cara pintada Es que el Joker Tiene que estar por un lado Por detrás Por algún lado Tiene que estar por un lado Esa es la influencia Esa es la influencia Es complicidad también Sí, por detrás Está muy duro ¡Muy duro! Me decepciono un poco Hay que decirlo Que Batman sea tan débil Porque como dijimos En Injustice Le mataron a Él no pierde la compostura Él no pierde la compostura Si esta es tu primera vez aquí Tiene que ver que te suscribas Da like Comenta Comparte Samira tiene hambre Jivel tiene sueños No Síguenos en Patreon Instagram, Twitter Bien ¡Vamos! Gracias.